Estás escuchando Mecha Radio con Oliver Santos por KQ94.5 FM A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria, que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso, ¿por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones, ¿por qué no me amas a mí? Si entrego el alma en cada beso que doy, ¿por qué me traicionas? ¿Será que la vida no guardó para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueña No pierdo la esperanza de un día escuchar que te quiero Tengo el alma pura, no guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entera solo por amor Y aunque aún hay mil veces, juro ante la Virgen Que no vuelvo a amar, tengo que volver Si yo entrego el alma en cada beso que doy, ¿por qué me traicionas? Será que la vida no guardó para mí un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueña No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueña Vamos arriba No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueña No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueña No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu досul No pierdo la esperanza de un día común No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueña Gracias. 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 IATERR‹ Apenas puedo respirar No te miento quisiera escapar Pero te veo, te veo, te veo Siento una cosquillita En el medio del pecho ya ves Y tengo el presentimiento Que esto va pa' largo mujer Prometo que te abrazaré Cada noche al final de tu día, te juro que ahí estaré Hasta que el tiempo se canse y la aurora del cielo se apague y estaré Y ahora aquí de frente puedo confirmar que siempre te había soñado Que el amor y los versos no tenían sentido hasta que te tuve a mi lado Y en verdad te miro y pienso que algo tuve que hacer bien Para estar a tu lado seré el premiado de tu piel Te juro me cuesta creer, pero te veo, te veo, te veo Y siento una cosquillita en el medio del pecho, ya ves Y tengo el presentimiento que esto va pa' largo, mujer Te prometo que te abrazaré cada noche al final de tu día Te juro que ahí estaré hasta que el tiempo se canse Y la aurora del cielo se apague y estaré Discúlpame si se me escapa el amor por los ojos Pero desde hoy mis pasos ya tienen con quien caminar Discúlpame si se me escapa el amor por los ojos Pero desde hoy mis pasos ya tienen con quien caminar Y siento una cosquillita en el medio del pecho, ya ves Y tengo el presentimiento que esto va pa' largo, mujer Prometo que te abrazaré cada noche al final de tu día Te juro que ahí estaré hasta que el tiempo se canse Y la aurora del cielo se apague Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Se puede tomar agua, ¿verdad? Digo yo Nada, yo soy Diego Yars, hago música de autor Y hoy aquí con el piano me gusta siempre hacer canciones Que todas tratan de amor Pero de diferentes cosas dentro del amor Esa se acaba de pasar, se llama la de amor Se llamaba originalmente la boda Pero Romeo me cogió el nombre antes Así que tuve que decir en un momento Ay, ponle la de amor A todo el mundo le gustó Y por eso se llama la de amor No hay magia atrás de eso Entonces la próxima Se llama la Yola Es una canción literal Como tengo una marca social muy fuerte Se trata de un viaje en Yola Pero sobre todo dentro del amor De dos personas que se enamoran en un viaje en Yola Entonces, verdad Tratar de buscar la belleza dentro de todo eso Así que con ustedes La Yola Y una de mis favoritas Nos conocimos Escapando de la noche Escondidos de las luces y del frío Con los sueños y el dinero Apretado entre las manos Y tus ojos Igual de tristes que los míos Nos montamos en la barca Tú y yo unos cuantos más Unos metros de madera Para apenas respirar Y me enredé en tu sonrisa Como el pez cae en la red Y nos fuimos Alejando de la orilla Dejando la felicidad en la orilla Y aunque sé Que no es el mejor momento Puedo hacer Tu viaje un poco más ligero Déjame Anclar tus miedos Al fondo del mar Y soñemos con un nuevo día Mira Que el futuro nos espera En la otra orilla Si quieres ponte mi esperanza Desalva vidas Tranquila negra Que ya vamos a llegar 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 Y mira Que he hablado con el cielo Pa' que no te queme el sol Que he reservado el océano Entero pa' nosotros dos Para hacerte sonreír Pa' ayudarte a olvidar Acompáñame a bailar Un merengue En el medio Del mar Y las aguas se enfadaron Se empezaron a Quejar De una yola Que cantaba Melodías por el mar Entre el hambre Entre el hambre y el silencio Entre el miedo y la fe Nos dormimos Con el canto de las olas Dejando la felicidad en las olas Y aunque sé Que no es el mejor momento Puedo hacer Tu viaje un poco más ligero Déjame Anclar tus miedos Al fondo del mar Y soñemos con un nuevo día Mira Mira Que el futuro nos espera En la otra orilla Si quieres ponte mi esperanza De salvavidas Tranquila negra Que ya vamos a llegar 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 Mira Que he hablado con el cielo Pa' que no te queme el sol Que he reservado el océano Entero pa' nosotros dos Para hacer de sonreír Pa' ayudarte a olvidar Acompáñame a bailar Un merengue en el medio El mar ¿Lo que? ¿Lo que? Y la siguiente canción es un bolerito Un bolerito que viene de joder Y de simplemente buscarle Un juego de palabras A la palabra Valga la redundancia Mori Vivi Y es todo un amargue Asesino Alrededor de esta canción Así que Tratando de Hacer un juego de palabras Me salió Una corta vena Demasiado brutal Así que Con ustedes Mori Vivi Siempre supe que Me ibas a herir Pero no es lo mismo Llamar al diablo Que verlo venir Masoquista tal vez Idealista quizás El pensar El pensar que esto Podía funcionar Y yo Que no me arrepiento Casi de nada Al fin lo acepto Mal digo Aquel momento En que morí Y viví Cuando te vi Me enchivaste el corazón Y ya no sabes si Morí o viví Por ti Por ti mi amor Un día juegas a quererle Y al otro día No No Me descompones Me desesperas Y ya no sé qué hacer Contigo O sin ti Es que Me abres y cierras Como un Mori Vivi Mira como pasa el tiempo Y aquí estamos en el mismo lugar Reescribiendo Alargando un cuento Que debió terminar hace rato Como una serie sin sentido Sin plot twist Sin final definido Tú la autora de la pieza Yo por siempre seré Esa frase incompleta Y no me arrepiento Casi de nada Al fin lo acepto Mal digo Aquel momento En que morí Y viví Cuando te vi Me enchivaste el corazón Y ya no sabes si Morir o vivir Por ti mi amor Un día juegas a quererle Y al otro día No Me descompones Me desesperas Me desesperas Y ya no sé qué hacer Contigo O sin ti Es que Me abres y cierras Como un Morir Vivir Vivir Yeah ¿Con qué vamos a terminar? Ok, bueno, ya voy a terminar Con mi segmento de amores diferentes Esta fue la primera canción Que le escribí a mi novia Salió de una manera Muy espontánea, yo estaba con ella En la casa, hacía frío, así que yo le Le buscó un abrigo Y el abrigo le quedaba enorme Entonces yo le dije Como que, ah, eso te queda Te queda lindo, y ella me saltó para atrás Con una frase que yo no me esperaba Y me dijo, no, no, tú me quedas lindo Entonces claro, cuando ella me dijo eso, yo dije Bárbaro, entonces le dije Como que, aguántate ahí mi hermanita Entonces subí, literal Anoté la frase, me llegaron un par de ideas Las grabé y me recuerdo como que En tres días salió esa canción, así que Esta canción tiene dos nombres Por alguna razón que no entendí, pero Se llama Tú me quedas bien, pero Como que alias Tú me quedas lindo Así que llámenla como quieran Si quiero Tú me quedas bien Como anillo al dedo Como un buen vino al deseo Como el eco al salón Tú me quedas bien Como feriado un lunes Como figura a las nubes Como un te quiero un adiós Y tú, tú combinas con mi vida Y yo que solo pienso En dos en dos Tú me quedas lindo Como café a la mañana Como tu aroma a mi cama Como el limón a mi ron Tú me quedas bien Tú me quedas lindo Como un sí aún para siempre Como moneda a mi suerte Tú me quedas bien Tu amor me queda bien Tú me quedas bien Tú me quedas bien Como sonrisa al hoyuelo Como botero al desnudo Como botero al desnudo Tú me quedas bien Y tú, tú combinas con mi vida Y yo que solo pienso en dos Tú me quedas bien Tú me quedas lindo Como café a la mañana Como tu aroma a mi cama Como el limón a mi ron Tú me quedas lindo Como un sí aún para siempre Como moneda a mi suerte Tú me quedas bien Tu amor me queda bien Tu amor me queda bien Y es que no me canso De decirte que Tú me quedas lindo Como café a la mañana Como tu aroma a mi cama Como el limón a mi ron Tú me quedas lindo Como un sí aún para siempre Como moneda a mi suerte Tú me quedas bien Tu amor me queda bien Gracias a ustedes, Phipps Un abrazote Estás escuchando Mecha Radio Con Oliver Santos Por KQ94.5 FM Gracias, gracias Esta oportunidad La agradezco mucho En el Hisopo Con Oliver Santos Esta canción se titula No voy a estar De mi autoría No se llena el gran vacío En tu interior Y el océano supera Tu ambición Para ti lo material Es la felicidad Y me hieres el orgullo Con tu vanidad Hoy renuncio Hoy renuncio a ser esclavo De este amor Casi muero encadenado En tu prisión Intentando retenerte Me entregué de más Todo fue en vano Y hoy me marcho Sin más atrás Y no voy a estar aquí Cuando caiga sobre ti El peso de los años Que se aferren de tu piel Y le borren lo atractivo A tu figura de mujer ¿Qué le vas a contestar? Cuando venga a preguntar En las noches tu conciencia Y te empiece a reclamar Al final de tus abriles Cuando tu ego Cuando tu ego Te castigue Me vas a extrañar Y yo no voy a estar Hoy renuncio a ser esclavo De este amor Casi muero encadenado En tu prisión Intentaba retenerte Y me entregué de más Todo fue en vano Y hoy me marcho Sin más atrás Sin más atrás Y no voy a estar aquí Cuando caiga sobre ti El peso de los años Que se aferren de tu piel Y le borren lo atractivo A tu figura de mujer ¿Qué le vas a contestar? Cuando venga a preguntar En las noches tu conciencia Y te empiece a reclamar Al final de tus abriles Cuando tu ego Cuando tu ego Cuando tu ego Te castigue Me vas a extrañar Y yo no voy a estar Y yo no voy a estar Yo no voy a estar Yo no voy a estar Tengo un plan Tengo un plan Para adueñarme de tu amor Siento impulsos de convertirme en asaltador Yo tengo un plan Para secuestrar tu corazón Llenarte serenatas Cantarte esta canción Y averigüe cuál es tu ventana Y cantaré hasta la mañana Si tú me dices que sí Yo seré el hombre más feliz Y si me dices que no Ahora en tu balcón una fiesta Seguiré usurpando poetas Seguiré estafando al destino Y a tu razón Premeditadamente un ladrón Yo tengo un plan Que ya lo doy por hecho Son mis cómplices La noche y el silencio Yo tengo un plan Que no me sale de la cabeza Estoy seguro de que tu madre Será mi suegra Y averigüe de qué lado duermes Pa' que mi música allí suele Si tú me dices que sí Yo seré el loco más feliz Y si me dices que no Ahora en tu balcón una fiesta Seguiré usurpando poetas Seguiré estafando al destino Y a tu razón Premeditadamente ladrón Premeditadamente ladrón Gracias Esta canción se titula Se busca una mujer Es el sencillo que estoy promocionando Que está en las plataformas digitales Y el video oficial está en mi canal de YouTube Erick Rivas Se busca una mujer Una mujer apasionante Una que sepa ser esposa y ser amante De esas que vagan por la vida Con miles calles recorridas Precisamente así la quiero Con experiencia y que sea fue Hoy decido sin prejuicios Ser feliz Que sea de esas que han vivido En el placer de lo prohibido De esas que muchos llaman malas Porque han dormido en varias camas Que sea de esas que han amado Que no esté libre de pecados Y en su alma tenga ganas de vivir Y ganas de correr después de un tropezón Que vuelva a sonreír después de un desamor Se busca, se busca una mujer Una mujer libre, sin cadenas Que sepa dar más sexo que problemas Se busca, se busca una mujer Tiene que ser una guerrera Aquí no aplica una princesa de novelas Y debe ser un poco loca Sin importar que sea celosa Exactamente así la pido Y si son muchos requisitos Sobra y bastará Con sus ganas de vivir Sus ganas de correr después de un tropezón Que vuelva a sonreír después de un desamor Se busca, se busca una mujer Una mujer libre, sin cadenas Que sepa dar más sexo que problemas Se busca, se busca, se busca una mujer Se busca, se busca, se busca una mujer Se busca, se busca Se busca una mujer Amén. 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 Mi tierra, tú eres música, una canción para reír y para llorar. Mi tierra, el sol te quema, tus alegrías y tus penas. Mi pueblo igual, pero distinto a los demás. Regresar de madrugada cuando duermes y esperar, que raye el alba para verte despertar. Por tus calles quiero andar, por tus ancianos conversar, con el café que siempre tienen pa' brindar. Mi tierra, tú eres música, una canción para reír y para llorar. Mi tierra, el sol te quema, tus alegrías y tus penas. Mi pueblo igual y diferente a los demás. Mi tierra, tú eres música, una canción para reír y para llorar. Mi tierra, el sol te quema, tus alegrías y tus penas. Un pueblo igual y diferente a los demás. Extrañar los que partieron para siempre y celebrar por cada niño que en mi tierra nacerá. Mi tierra, tú eres música, una canción para llorar. Gracias. Esta canción se titula Las ganas. La compuse porque cuando yo estudiaba Derecho me tocó recibir una materia sobre el divorcio. Y me di cuenta que en nuestro país, y quizás en otro, hay una situación muy común. La pareja, luego de que se divorcia, sigue estando junto. La excusa más común, vengo a ver a los niños. Las ganas. Llegamos a un acuerdo, no volver a molestarnos más. Tú no vuelves a buscarme más y yo no te volveré a llamar. Al fin estamos claros, esta vez resolvió la ley. Hay una orden de alejamiento que debemos respetar. Pero nos juntarán las ganas para traicionarnos la pasión. Mañana, como si no ha pasado nada, haremos el amor. Resolveremos en la cama las diferencias piel con piel. Mañana, yo seguiré siendo tu hombre. Mañana, seguirás siendo mi mujer. Y al fin lo decidimos, el divorcio no se hizo esperar. Lo firmaste sin leer lo de mí y yo. Lo firmé sin vacilar. Pero nos juntarán las ganas para traicionarnos la pasión. Mañana, como si no ha pasado nada, haremos el amor. Resolveremos en la cama las diferencias piel con piel. Mañana, yo seguiré siendo tu hombre. Mañana, seguirás siendo mi mujer. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, con esta canción despido este hisopo, esta gran oportunidad. Se titula El Clavo o El Trancaso, como algunos amigos dicen que debió titularse. Te refugiaste en otra piel para olvidarme de una vez, dices que un clavo saca otro. Que estar sin mí te va muy bien, es lo que sueles responder, a quien pregunto por nosotros. Que confinaste mis recuerdos, que estás mejor conmigo lejos, que yo fui fácil de olvidar. Y yo, que te conozco más que nadie, apostaría la misma vida, a que te mueres por volver. Aunque fui el culpable de perderte, sigues soñando con mis caricias, aunque duermes junto a él. Es cierto, sí, un clavo saca otro, sí, pero el trancazo, el martillazo, el primer clavo queda ahí. Sé que el amor no ganará, esta batalla desigual, no es un rival para tu orgullo. Sé que también me extrañarás, pero que fui solo uno más, le harás creer a todo el mundo. Vistiendo con las apariencias, la soledad de tu conciencia, tratando en vano de olvidar. Y yo, que te conozco más que nadie, apostaría la misma vida, a que mueres por volver. Aunque fui el culpable de perderte, sigues soñando con mis caricias, aunque duermes junto a él. Es cierto, sí, un clavo saca otro, sí, pero el trancazo, el martillazo, del primer clavo quedó ahí. Muchísimas gracias, gracias, Eli Sopo.